Por aquello que quiero, semilla, semilla Doblaban las campanas de los ríos y en eterna soledad Y en eterna soledad, doblaban las campanas de los ríos y en eterna soledad Y en eterna soledad, y el viento golpeaba con su río y en mi cárcel de cristal Y el viento golpeaba con su río y en mi cárcel de cristal Y en eterna soledad, y el viento golpeaba con su río y en eterna soledad Y en eterna soledad, y el viento golpeaba con su río y en eterna soledad Y en eterna soledad, y el viento golpeaba con su río y en eterna soledad Y en eterna soledad, y el viento golpeaba con su río y en eterna soledad Y en eterna soledad, y el viento golpeaba con su río y en eterna soledad Y en eterna soledad, y el viento golpeaba con su río y en eterna soledad Y en eterna soledad, y el viento golpeaba con su río y en eterna soledad Y en eterna soledad, y el viento golpeaba con su río y en eterna soledad y la hicieron otra de las cruces puestas en Isla Grisina tradicionales ya pues la de las Matildas que son muy buenas ¿cuántos? pues llevamos ya por lo menos desde que tenemos la peña 10 años 10 años 10, no, espérate 10-13 en el 2000 inauguramos la peña 12 más 1 exacto ¿vaya está todo el mes? todo el mes ya lo que queda claro no lo hemos hecho no lo hemos celebrado antes porque debido al rocío al camino de ida de vuelta para que estuviéramos todas pues se buscó esta fecha ¿comprendes? también hay de vuestras socias que van al rocío que van al rocío claro entonces estaban en el camino pues era para que estuviéramos todas ¿han venido a adaptar a alguien? viene la peña flamenca ¿hoy? hoy que sepamos ¿y durante la semana también viene? durante la semana nos han venido mucha gente a verla a visitar la cruz pero ¿en lo que queda de mes? en lo que queda de mes que sepamos no hoy hoy que es el día que la celebramos pues cuando tenemos conciencia de que viene la peña flamenca ¿y horario para venir a visitar? a visitar desde las 6 de la tarde ¿hasta que? hasta que el cuerpo aguante ¿hasta que haya ambiente? a visitar desde las ferias muy bien gracias Ritín delegada ¿qué tal? muy buenas hola muy buenas tardes ¿cómo van las cosas? de cruz en cruz mucho trabajo Miguel pero bueno nosotros encantados nosotros estamos encantados que las asociaciones las peñas participen con el pueblo con esta y con muchas actividades que eso para el pueblo siempre es bueno acabamos el rocío las cruces de mayo ¿qué tenemos pendiente? pues sí pendiente la feria de la tapa que la tenemos ahora que el próximo fin de semana estamos ahora en este fin de semana con el campeonato nacional de petanca también o sea que el pueblo no pero yo me refería ¿tenemos algo más que no recuerdo? pendiente de festeo aparte de la feria de la tapa ¿no queda nada más? no nosotros en este mes ya terminamos con eso ¿y hasta el carne? terminamos y ya después el carne ¿eso de qué queda? bueno antes tenemos la hoguera de San Juan en junio y la fiesta que vamos a tener la fiesta de Vicenca exactamente vamos a tener la fiesta blanca que hemos llamado y con la colaboración de FIPAR y entonces pues encantados nosotros ya te digo conservando y gestionando todo tipo de cosas para que luego se puedan hacer y que no queden atrás este tipo de actividades que son nuestras andaluzas nosotros encantados de poderlas ¿a la fiesta de Blanca ¿dónde se va a hacer? ¿en la playa? en la playa hemos pedido permiso a Medio Ambiente y este año yo creo que por primera vez y vamos a tenerlo totalmente controlada en la playa central y la va a hacer el ayuntamiento de Isla Cruz ¿el día de la hoguera será? el 23 que cae en domingo este año bueno así que el domingo 23 tendremos una hoguera de San Juan ¿la vida va bien? la vida va bien con mucho trabajo y luchando como es mi vida ahí vamos Miguel gracias a Dios vamos bien nos alegramos mucho gracias Isabel gracias a vosotros